Yo no estoy acostumbrada a estar enfrente de la gente y que ni miren ni que te vean fotos. Con Don Marrue. Todo se escucha. Tu papá tuvo un accidente. El artista se encontraba en el interior de su casa, en las afueras de Cartagena, cuando una fuga de gas y un cigarrillo encendido habrían ocasionado la explosión que provocó su muerte. ¿Kristen? Te recuerdo que también era mi papá. Necesito contarle a alguien porque ya no puedo contarlo. Siento que su muerte no fue un accidente. Necesito saber qué fue lo que pasó. Pues últimamente él estaba como rabioso con todo el mundo. Ni no recrita ni la fortaleza. ¿Tú quién eres y qué haces aquí, eh? Sí, Noah. El festival de música creado por El Faraón se convierte ahora en un concurso musical de televisión. Bienvenidos a la primera edición de Lucas Martín presenta El Camino del Faraón. Yo creo que es el momento perfecto para lanzar tu carrera. ¿Y tú cómo? ¿Por qué me estás ayudando? La gente quiere ver a los hermanos Díaz compitiendo. Yo vine aquí para encontrar más respuestas de lo que le pasó a mi papá y... ¿Pipe? Mi hermano. Y me encontré con la música. Es solamente un concurso, ¿todo bien? No, es mucho más que eso. Me encontré con... Confía en mí. Yo te voy a escribir La canción más bonita del mundo Ese chico, el tal Noah se llama, ¿no? Se llamaba mucho con mi papá. Tú sabías de todo esto. Pero para hacerte honesta, a mí nunca me ha caído bien. Yo te voy a escribir La canción más bonita del mundo Si se va a querer, si no le tronar.